Angelita, el patrocinador preferiblemente debe tener W2 o la 1099. No importa, Angelita, mientras gane, suficiente. Entonces, un patrocinador, ya sea para el programa de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba, o una persona que está queriendo lograr la residencia, le piden una carta de sostenimiento. Entonces, necesita probar que el que le va a patrocinar gana cierta cantidad, que no va a ser usted carga. Entonces, quieren ver cartas del banco, sus impuestos, carta de trabajo y el formulario, que es la I-134, que es para los que están patrocinándose para el paro humanitario, o el Affidavit of Support, que es la forma que se usa cuando una persona va a lograr la residencia. Entonces, hay personas que trabajan por sí mismas y le dan un formulario al IRS, hay personas que trabajan para un empleador y le dan otro tipo de formulario, cualquiera de los dos sirve. Lo importante es cuánto ganan, el monto total por año.